Un poquito, el sábado 15 de mayo es el aniversario número 92 del nacimiento del padre Isidoro Alonso, más conocido como el padre Cacho, y es por eso que recibimos en este instante a Julio César Romero, escritor, periodista, impulsor de la causa de canonización del padre Cacho, autor de dos libros sobre su vida. Bienvenidos, un gusto estés aquí en Desayunos. Placer enorme. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, ¿eh? Muchas gracias por el espacio que le dedican a Cacho, porque realmente una persona que dedicó toda su vida por los más pobres, que tenga este reconocimiento, está bueno. Claro, por eso mismo, cómo no dedicarle un espacio a alguien que fue tan importante, ¿no? En la vida de todos, creo, ¿no? No solamente por lo que él hizo, por algunos, seguramente hubiese querido hacer mucho más, pero bueno, en definitiva por todos nosotros, una vez que conocemos la historia del padre Cacho, que nos encantaría que nos contaras, sobre todo vos, cómo fue tu vínculo con él, cómo lo conociste, y bueno, y de hecho, autor, como decíamos de estos dos libros, Un Cacho de Dios y la vida íntima del padre Cacho. Bueno, resulta que yo nací en Colón, en el barrio Colón, ahí en mi casa, en mi propia casa, cuando llegó la partera, yo ya había nacido, y bueno, conocí todo lo que era la vida del padre Cacho, desde el mismo barrio del padre Cacho, ¿no? Cuando nos mudamos para el nuevo Yauri, viviendas del banco hipotecario, nosotros nos establecimos ahí, por allá, por 1979, y Cacho ya había dado el paso a vivir en el barrio en 1978. Él vivía a 150 metros de casa, y bueno, y ahí uno fue de a poquito calibrando, pero no tanto en el momento, porque uno, yo lo que más me resultaba medio extraño, era que un sacerdote estuviera viviendo en un barrio, y en un barrio, cuando digo un barrio, un barrio de los más pobres, ¿no? El cinturón de pobreza de Aparicio y Sarabia es muy cruel, muy crudo. Desde allá de 1950, cuando estalla la crisis en la campaña, todo lo que es el campesinado se viene a vivir como tabla de salvación a la ciudad, ¿no? Y ahí muchos de ellos construyen sus ranchitos con lo que tenían, palos, algunas chapas, y en ese contexto va a vivir el padre Cacho, ¿no? En Aparicio y Sarabia, ahí en Timbú, en Guarapirú, llega al Plácido Yauri en primer momento, en 1978, un 24 de mayo, el día de María Auxiliadora, y bueno, y ahí llega como uno más, él venía de una experiencia en Rivera, que no había cristalizado porque estábamos en tiempos de dictadura, cuando llega ahí al barrio también estábamos en dictadura, pero la dictadura más dura, él la vive allá en Rivera, es perseguido porque todo lo que era estar cerca del pobre, no era bien visto por las autoridades de factas, y bueno, y ahí Cacho prácticamente es expulsado. Acá lo recibe el monseñor Carlos Partelli, Partelli era un obispo súper jugado, y descubre en Cacho esa vocación de estar cerca del pobre, y le dice, quedate tranquilo, vos vas a estar donde vos quieras estar. Y entonces Cacho hace un quiebre con su congregación, que es la congregación salesiana, sin dejar de lado nunca a Don Bosco, él sigue todas las normas de Don Bosco, pero pasa a un renglón de la congregación de la diócesis de Montevideo, apadrinado por Monseñor Carlos Partelli. ¿Por qué a ese renglón? Porque ahí podía convivir entre los pobres, que era lo que quería Cacho, convivir entre los pobres, y tratar de llevar esperanza, tratar de compartir lo que ellos vivían. ¿Cuáles fueron los barrios donde pudo desarrollar más su actividad social? Y acá prácticamente todos los 14 años que estuvo en Montevideo, los desarrolló ahí en Aparillos Arabia, ¿no? Estamos hablando Marconi, Plácido de Yauri, Borro, toda la zona de Casavalle, ¿no? Que lamentablemente se ha perpetuado en el tiempo, la pobreza, a estos lugares llegan los políticos, de todos los colores digo, no tengo pelos en la lengua al decirlo, a prometer muchas cosas y no todas las cosas se cumplen, ¿no? Porque muchas veces se va a buscar el voto ahí. Y Cacho estaba en contra de todo lo que era la parte política, ¿no? Él estaba para tratar de mejorar la vida del pobre. Y vaya si lo hizo, ¿no? Lo primero que hace es cuando quieren expulsar a unos ranchitos que estaban en timbúes, muy, muy precarios esos ranchitos, estaban en un predio que estaban en situación de litigio, ¿no? Entonces Cacho ve con la gente de Estela Maris, de Carrasco, logra un apoyo económico para comprar, en ese remate, comprar esas tierras. Ahí se empiezan a construir las primeras casas. Pero lo primero que se construye ahí es el centro comunal. De ahí, en el centro comunal se traen los piletones para lavar la ropa. Porque Cacho decía, lo digno en la persona es que pueda tener agua, que pueda vivir con condiciones, ¿no? Condiciones humanas, ¿no? Bien, ¿y qué importancia tiene justamente el rol de un padre Cacho, que tuvo en ese momento y que, en el hoy decías, continúa la pobreza en estos barrios? ¿Qué importancia tiene un rol como él, donde no está lo político sobre la mesa, sino lo humano? Y bueno, lo de Cacho tenía el sentido de la escucha, ¿no? Escuchar cada uno que le planteaba algún problema a Cacho, él trataba de resolverlo, ¿no? Pero resolverlo de la forma más práctica. Muchas veces era criticado, Cacho, porque de repente venía alguien y le pedía un dinero X y la gente del mismo barrio le decía, pero Cacho, este te está pidiendo, pero es para el vino. Y entonces él sentía que, bueno, que esa persona, como hay un dicho muy nombrado, ¿no? O sea, a esta gente le han sacado la barca, le han sacado las redes, y qué bueno, si toma un vino, bueno, va a tener una alegría un día. Pero trataba de darle un dinero a quien lo necesitara. Él daba su ropa muchas veces, los vecinos, porque él vestía muy humilde, y los vecinos como lo veían así, vestido muy humilde, muchas veces le compraban un pantalón, un buzo, y él al ratito ya no la tenía más, porque él pensaba que siempre el otro estaba primero para él. Claro, absolutamente humano. ¿Se sabe si sigue, si continúa la obra de Cacho? ¿Si hubo gente que tomó su legado, su responsabilidad, y continúa trabajando en nombre de Cacho? Sí, de otra forma, ¿no? O sea, lo que viene a ser la fundación del Padre Cacho, la organización San Vicente, tiene una cantidad de obras, CAIF, que están al frente, con otro espíritu, ¿no? Es un espíritu más técnico, ¿no? Pero haciendo una contribución muy importante para el barrio. Pero lo de Cacho era el estar junto al pobre, y tratar de resolverle los problemas prácticos, ¿no? Y principalmente los del hambre, los del techo, los que muchas veces esos mismos políticos se acercaban y le daban la espalda después, ¿no? Claro, se ponía y después no se cumplía. Era muy común, sí, era muy común. Yo lo viví porque viví 30 años ahí en el barrio, ¿no? Entonces era muy común que llegara algún político con una duda majuana de vino y con algún cartel para colocar el club político y después olvidarse. ¿En qué etapa están los trámites, que lo comentábamos hoy en el arranque del programa, los trámites de canonización con respecto a la figura del Padre Cacho? Sí, está un poco detenido porque, ¿qué pasa? La comisión que se formó, han renunciado unos cuantos miembros y estaría bueno hacerle esa pregunta al Cardenal Sturla a ver en qué está todo eso, porque él ya cumple con el primer paso, que es ser aceptado todos los trámites para su canonización. O sea que él ya es siervo de Dios, recorre el primer paso, que darían tres pasos más y podría ser el primer santo uruguayo, ¿no? Por ahí hay trámites para Jacinto Vera, para ser santo, pero claro, Jacinto Vera, si bien nació en Brasil, se lo identifica mucho con Uruguay, ¿no? Porque ha hecho muchísimo con Uruguay. Pero Cacho es uruguayo, nacido acá en Villa Dolores, el 15 de mayo de 1929. Justo el día de San Isidro. Por eso el primer nombre, hay un error muchas veces por ahí, dicen Rubén Isidro, pero él es Isidro Rubén. Es Isidro por haber nacido el día justo del santo. Y Rubén es en homenaje a un hermanito que había perdido, había fallecido antes de que él naciera. Y bueno, le fue colocado ese nombre, ¿no? Y Cacho es un ser único e irrepetible. Los valores, yo descubro, cada día descubro más valores de Cacho. De jugársela, pero jugársela en silencio. Sin busca de protagonismo, ¿no? ¿Cómo? Sin busca de protagonismo. Exactamente, exactamente. Y yo a veces me siento un poco mal cuando me dicen, no, pero Cacho no era así. ¿Pero qué pasa? A mí me golpea tan adentro todos los valores. Que trato de rescatarlos y que la gente lo busque, lo investigue, haga su propia investigación. Yo puedo leer una cosita muy cortita. Claro. Que se encuentra en una caja de zapatos. Ahí se está mostrando una foto de lo que fue el Cepelio. Cuatro mil personas. Le dieron una despedida a Cacho que fue bien como cinematográfica. Sí, la estamos viendo imágenes. El padre Daniel Bassano, que estuvo muy cerca del padre Cacho, encuentra una carta en una caja de zapatos, arreglando las cosas de Cacho, ¿no? Y ahí la carta decía esto, que lo identifica, ¿no? Siento la imperiosa necesidad de ir a vivir a un barrio de pobres y hacerlo como lo hacen ellos. No como táctica de infiltración, de camuflaje o demagogia, ni siquiera como gesto profético de nada, sino para encontrarlo de nuevo a él. Porque sé que vive allí, que habla su idioma, que se sienta a su mesa, que participa de sus angustias y sus esperanzas. Tampoco como un padre despachador de sacramentos, sino como alguien que va a hacer junto a ellos una vivencia de fe, un camino compartido. Tal vez pueda decirles en su idioma de dolor y frustración que allí, en medio de ellos, está él, el que puede cambiar la muerte en vida, la negación en esperanza. Esa carta es muy simbólica de lo que representaba Cacho. Él no quería llegar como un padre despachador de sacramentos, a dar la misa, sino que tampoco como un constructor de casas, sino que la misma gente le fue marcando el camino a Cacho. Julio, realmente maravilla, ¿eh? Podríamos estar días hablando y recordando la historia y el legado del padre Cacho. Y decíamos tremendamente... Disculpen si me emociono un poco. Por supuesto. Disculpen si me emociono un poco, pero lo siento muy adentro todo esto. Tal cual. Y una cosita nada más, quería mostrar una acuarela que hizo Álvaro Saralegui Rosé. La estuvimos viendo. Es un gran acuarelista. Y una caricatura acá de un uruguayo que está en Suiza, se llama Ignardi, Esteban Ignardi, también le dedica, porque sabía que iba a estar en el programa, le dedica un trabajo de lo suyo. Invecable. Y más que agradecido, ustedes en la iniciación de este bloque mostraban una foto, esa foto que la tengo acá, es reconstruida por Nacho Cejas. Es espectacular. Un trabajo que le da vida, le da color a lo que era una foto que estaba un poco, un tanto gastada. Y bueno, Cacho es eso. Es pueblo, es estar junto con la pobreza. Y bueno, les quedo muy agradecido. Por favor, gracias a vos, Julio. Y que se lo muere pronto la canonización. Este es el tiempo de Cacho y bueno, les quedo de corazón agradecido. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Julio. Abrazo grande. Hasta luego.